Y ahora eso sí, antes de continuar con las noticias, dejadme que os recuerde que en 7futbol.net podéis encontrar todas las equipaciones de todos los clubes que queráis, con un 10% de descuento sin todos mis códigos J y además con una serie de regalos si compráis un número determinado de camisetas que os detallan ni más ni menos que en la descripción del producto. Así que ya sabéis, corred, id al enlace de abajo de la descripción de este vídeo y allí lo encontraréis. A Julian Nagelsmann. Hoy han liberado un artículo en Diario As en el que comentan que el Realme tendrá que pagar al Bayern si efectivamente se quiere hacer con los servicios de Nagelsmann. Todo esto es por cláusulas que seguramente él había firmado un contrato creo que por 5 años con el Bayern a razón de cuánto era. Me parece que era de como de 15 millones de euros por temporada o algo parecido, o sea una auténtica barbaridad. Dice, según desvela Bill, los múriqueses acordaron la inclusión de una cláusula hasta ahora desconocida en el contrato que firmaron con el técnico. El Real Madrid o el Tottenham deberán pagar al Bayern de Múnich si fichan a Nagelsmann antes del verano. Explica literalmente el diario. El joven técnico alemán de 35 años, no sé qué. Dice, liberar a Nagelsmann lo convirtió en el fichaje más caro de un entrenador con un coste de 20 millones. Ah, pero esto es cuando el Bayern fichó al entrenador de Leipzig. No dicen, no hablan de la cifra, pero sí dicen que habría que pagar. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos. ¿Ya cuánto? Pues hombre, el Real Madrid se echará para atrás o no se echará para atrás un poco dependiendo y en función de lo que le cobren por fichar a Nagelsmann. Luego ya cada uno tiene sus gustos. A mí Nagelsmann me parece un buen entrenador. Me llama un poco la atención el hecho de por qué le han echado del Bayern de Múnich de esa manera tan, bueno, pues que nadie prácticamente se esperaba. Y tendría que preguntar por qué ocurrió. Pero sí que es verdad que al final Nagelsmann es un tío que estuvo cerca del banquillo del Real Madrid. ¿Vale? Es un tío que tiene un gran proyecto. Es un tío joven. Es un tío que yo creo que está preparado. Y bueno, dicen y alegan problemas de vestuario. Yo no sé si perdió al vestuario o no. Pero lo que es cierto es que León Goretzka y ha sido Kimmich u otro jugador, León Goretzka y uno más, han salido en defensa de Nagelsmann. Con lo cual no tengo yo del todo claro que efectivamente hubiera perdido al vestuario y que hubiera problemas de disciplina. Así que ahora ya cada uno que piense lo que quiera, pero a mí me parece un buen entrenador, pero parece que los principales son Raúl y Pochettín. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre con todo esto. Habrá que esperar a final de temporada igualmente.